Con respecto a Valleseco no podía cerrar la puerta al Rally Islas Canarias, Valleseco ha sido un municipio históricamente que sus carreteras han sido utilizadas por las pruebas deportivas del motor en diferentes modalidades, Rally de Terror, antiguamente Rally del Corte Inglés, son tramos yo creo históricos, el de los lavaderos, en la subida de Terror y Valleseco además de todo eso ha sido cuna de importantes pilotos, desde Raúl Quesada en esta generación, a Claudio que yo creo que fue un hecho histórico, que una persona con una discapacidad, en este caso enano que era bastante circular, participase en este tipo de pruebas, o Eladio, Sánchez o ahora también recientemente Miguel aquí en el caserón, pues de alguna manera hacerlo visible, hacer visible la prueba deportiva y como revulsivo económico también al municipio de Valleseco, sin lugar a dudas el que Valleseco se posicione a nivel internacional en esta prueba deportiva es importante, de cara incluso a la repercusión mediática y turística que tenga como municipio y en esos días, no solamente ese día, sino en días previos también, pues hay un, se incrementa el número de visitantes a nuestro municipio y todo eso pues justifica y hace que valga la pena pues apostar por este tipo de eventos y agradecerle como no a la organización, a su presidente, a Germán y a Miguel en este caso que también pues hayan querido contarse en el municipio de Valleseco para sacar adelante pues esta prueba tan importante para el clave Gran Canaria. Yo creo que es un gesto importante, yo creo que honra en este caso a la organización el que haya nuevamente apostado porque esta prueba deportiva se desarrolla en el norte de la isla de Gran Canaria, principalmente por los municipios afectados por el incendio, es una manera de contribuir económicamente a que nuestro sector productivo, nuestros restaurantes, nuestros bares, nuestra agricultura de alguna manera pues también tenga ese apoyo económico indirecto o indirecto en algunas ocasiones y sin lugar a dudas para darle la gracia en este caso por apostar nuevamente por los municipios de la cumbre y por los municipios afectados por los municipios del norte en general apuestan por las canarias, concretamente el ayuntamiento de Valleseco, da gusto hablar con su alcalde que entienda automovilismo y que ese apoyo con esa pasión que le da y sobre todo hablando de los tramos conometrados que tiene el municipio, de pilotos de una importancia importante en la historia del automovilismo, la verdad que cuando nos sentamos para hablar y negociar un poco esa colaboración, ojalá todos los municipios pues sean de esta manera, la verdad que los tramos conometrados además somos el rally más popular que haya en el campeonato de Europa, los pilotos una de las cosas que nos daban es los tramos conometrados, estas características que tiene nuestro asfalto, nuestras carreteras junto con los paisajes, un dato importante, somos la prueba más vista en el campeonato de Europa, hemos llegado, hemos batido récord, cifras impensables como 37 millones de telespectadores en todo el mundo y creo que es muy importante municipios como Valleseco y en general pues tengan esa, puedan verse a nivel europeo, a nivel mundial y se conozcan pues estos puntos dentro de la isla Gran Canaria. El rally en Islas Canarias con su historia siempre hemos recorrido por toda la isla, es cierto que la zona norte es la que está apostando verdaderamente ahora mismo por la prueba, la demanda que tenemos es que si podemos ir un poco yendo centro-sur, ¿no? Pero después de los graves incendios que tuvimos el año pasado en la isla y en la parte norte, no nos parecía justo de que nos fuéramos, que era el momento para pasar un poco y irnos más al sur, no nos parecía justo irnos de esta zona cuando creemos que el rally pueda aportar de alguna manera ponerse un granito de arena para reactivar la economía y que vuelva a verse por todas estas carreteras con sus paisajes verdes. Adiós.